¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay! ¡Vayas técnicas! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Chicas, pues el día de hoy les traigo la comparativa, sí, de todas estas máscaras. Principalmente Mega Lash, Rebeca Mendiola, Perla Negra, 24 Horas, 4 de Lash y Big Lash. Chicas, ¿qué les puedo decir de estas, este, de estas máscaras? ¡Híjoles! Creo que todas se parecen en la fórmula, sí, todas tienen el mismo resultado. Lo único que varía es algo el precio y sus componentes en cepillos. ¿A qué me refiero? Perla Negra es buenísima, tiene una duración, la verdad, demasiado alta. Me deja bastante topiditas mis pestañas, no mancha, me dura todo el día. Recordemos que también tienen que checar ustedes sus necesidades. Es un cepillo de silicón, algo anchito, que guau, a mí este cepillo me gustó. Aunque está ancho, chicas, por lo mismo grande siento que se acomoda bien a tus pestañas. Y si tienes pestañas chiquitas, créanme que se les van a acomodar. Ya aquí yo siento que es más técnica como tú utilices tu máscara de pestañas. Esta máscara, como les digo, me da volumen y un pequeño alargamiento, no mucho, así que por eso les estoy diciendo. Ahora, otra. La Big Lash, apenas se las reseñé, apenas se las hice, es otra máscara de pestañas que me encanta. Este cepillito de como de barrilito no está pequeño, está grande, chicas. De igual manera, siento que se acomoda muy bien a las pestañas. A mí me acomodó mucho. Sentí que esta fórmula me alargó un poquito más, pero también me dio mucho volumen. Entonces, me gustó también. Aparte de que todas estas, como que el diseño se parecen, esta nada más es un poquito más sesgada. Y esta es más redondita, pero casi la mayoría tienen ese mismo feeling de esta línea. Ahora, nos vamos a la 4 de Lash, que apenas les hice la reseña, chicas. Esta máscara de pestañas me encanta, lo único que no me gusta es el cepillo. Como les dije en esa reseña, siento que estas bolitas no se acomodan. Siento que si hubieran sido las bolitas del mismo tamaño, a mí me hubieran acomodado más. Me da mucho volumen, sí me da mucho volumen, no me alarga, me dura muchísimo la pestaña, no se me baja. Es una máscara de pestañas muy buena. 24 horas, chicas. Esta máscara de pestañas sí me duró 24 horas prácticamente. Me faltaron acaso como unas 5 horas, porque ese día yo me estuve maquillando desde temprano, desde como las 7 de la mañana, y me desmaquillé como a las 2, 3 de la mañana. Entonces, estuvo a muy poco. Este cepillo es muy parecido a este otro, al de 4 de Lash. Pero vean, este es un cacahuatito más pequeño. Y este cacahuatito está como que los dos están al mismo parejo. Entonces, este cepillo me gusta mucho más, como se acomoda. Me da volumen, sí, me da alargamiento muy poco. Ahora, Rebeca me hendió las chicas por precio. Yo me iría a estas otras que les acabo de recomendar, porque esto es exactamente esto. La única ventaja de esto es este cepillo, que la verdad está hermoso este cepillo, porque este cepillo te ayuda muy fácil. Y si tú tienes pestañas pequeñitas, este cepillo te va a encantar. Así que sí, yo te recomiendo que si quieres comprar esta máscara de pestañas, no tires el cepillito, no tires este aplicador, porque muchas de las máscaras hacen magia con los aplicadores. Ahora, ¿por qué dejé esta hasta el último, la 4, la Mega Lash? Chicas, porque esta máscara de pestañas se me hace parecidísima a todas las demás, pero es otra fórmula muy parecida a la de Rebeca Mendiola. Y les voy a mostrar el cepillo, porque era lo que yo les decía de que no estoy de acuerdo con este precio ni con esta máscara. Chicas, porque es la misma fórmula, nada más que con un cepillo más plano. Es el mismo cepillo, si se pueden dar cuenta, es el mismo cepillo plano. Ahí está, con la misma curvatura. Ahí está. Nada más que este es más delgado y este es más grueso. A mí me encanta que este cepillo se acomode en todas mis pestañas, al igual que este otro. Así que si tú quieres una máscara sumamente parecida a la de Rebeca Mendiola, nada más hace falta voltear a ver la Mega Lash. Esta es sumamente práctica, sumamente buena, a diferencia del cepillo. Yo, en este punto, en el momento que esta de Rebeca Mendiola se me acabe, yo me voy a estar quedando con estas máscaras de pestañas, porque estas máscaras sí valen mucho la pena y les voy a estar cambiando el cepillo. La única ventaja que tiene Arabella es que estas máscaras son como que unitarias, chicas. No sé cómo les puedo decir, como que el empaque es lo mismo y caben exactamente igual. O sea, no vamos a tener problemas con cerrar. Bueno, en este caso está así, porque esta es igual que la de Darkwing. Chicas, estas no. Las otras, lo único que me va a costar sacar es a lo mejor poner el envase, porque estas se parecen. Fíjense que en esta no, porque este es el mismo empaque. En esta no, porque son iguales. Y miren, vamos a hacer la prueba. En este caso yo puedo hacer esta prueba, chicas, porque son máscaras mías. Vean. Entonces, son máscaras mías, son de uso personal.